El pregonero es desde 1991 el órgano de difusión con el cual el archivo histórico acerca su patrimonio documental a la sociedad. A través de este periódico de corte mensual, los lectores logran informarse acerca de los procesos sociales y políticos que han marcado a Zacatecas, al igual que el resto del país, dejando en cada número una postal de identidad y memoria de la región centro-norte de México. El gobierno del estado desde hace más de 33 años y en su número 105 ofrece a las y los zacatecanos este órgano de difusión y por ello es necesario renovar el rostro para ofrecer un diseño editorial fresco que haga justicia al valor histórico de sus notas y artículos. En esta ocasión, dedicado al 110 aniversario de la toma de Zacatecas, al 180 aniversario de Fernando Villalpando, de José Trinidad García de la Cadena y otros personajes comprometidos con la patria. En estos esfuerzos que realiza el gobierno del estado en este año de La Paz, la Dirección General de Archivos se suma a estos esfuerzos por crear espacios de reflexión y de cuestionamiento de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Y siempre en esos esfuerzos la cultura se ha posicionado al frente ayer, hoy y siempre como un espacio para cuestionar, para difundir, para analizar las realidades. Y bueno, en este sentido, la Dirección del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas tiene 30 años promoviendo la creación de este órgano de difusión llamado el periódico El Pregonero, en el cual se rescatan testimonios, se rescatan colaboraciones, se rescatan trabajos de colaboración en donde se pone en manifiesto el paso de la sociedad y los esfuerzos que se han hecho para dejar una huella y para dejar un legado en nuestra sociedad. Este número lleva impreso arte, investigación, diseño, narración oral, evidencia de los archivos históricos que dejan toda la recopilación de documentos a través de los oficios en los que se daba cuenta de los sucesos mencionados, afirmó el director del Instituto Tabasqueño de Cultura, Paul Durán Ávila. Hace 10 años éramos unos simples promotores, pero en aquel entonces, 2012, 2013, yo recuerdo que yo venía aquí al archivo y llevaba pregoneros y los repartíamos en mi municipio. Hoy, 11, 12 años después, se nos abren las puertas para participar y ahora me convierto en este número 105 en un colaborador del pregonero, lo cual me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo. En este número, lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes es algo de la investigación que hicimos en la crónica adjunta y en el Instituto Municipal de Cultura, dado que hace poco más de un año conmemoramos los 200 años del natalicio del que consideramos el tabasquense más ilustre, me refiero al general José de la Tuñal García de la Cadena. En su intervención, el cronista de la Internacional Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, Conrado Briseño, remarcó la importancia de que se incluyan investigaciones investigaciones de cronistas, archivistas, investigadores e historiadores en este órgano de difusión, lo que enriquece aún más el valor cultural del pregonero. Es una edición completamente actualizada y renovada, en la cual, ahora, además de difundir el acervo que se encuentra bajo resguardo del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, se abren espacios y se da la oportunidad para la participación de historiadores, cronistas y demás personas inmensas en los temas de la historia, tanto estatal como regional. De igual manera, se observa en esta nueva edición que se le da una diferente interpretación a las notas que se extraen de los documentos del acervo antes mencionado, lo cual resulta de mayor comprensión e interés para el lector, sin dejar de lado el título chusco de la nota. Al igual, no pasan desapercibidas las fechas de relevante importancia de sucesos llevados a cabo en esta ciudad o de sus distinguidos ciudadanos. Con imágenes de Jorge Torres para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.